¡Buen debut de Salta Vasco! La verdad que sí, un partido muy duro, que tiene como todo el nerviosismo del primer partido y la expectativa que había para la televisión, y bueno, la verdad que fue duro, pero lo pudimos sacar adelante, sobre todo en el segundo tiempo una buena defensa, así que la verdad estamos muy contentos y obviamente que esto sirve, pero ya sabemos que hay que empezar a pensar en los partidos que vienen. Nos sorprendimos con el nivel de ustedes, de los nuevos, de vos, Steven, Ríos, Verón. Bueno, la verdad que por suerte pudimos tener un buen partido, creo que en línea general el equipo jugó muy bien y eso hace que por ahí sea más fácil cuando tenés varios jugadores en un buen rendimiento para poder ganar, pero creo que eso hay que tratar de apuntalarlo con el correo de los partidos para hacer de Salta Vasco un equipo todavía más peligroso y que tenga gran cantidad de partidos jugando bien y defendiendo bien y que no haya sido solamente este partido la excepción, digamos. Bueno, fue duro, físico, muchos roces, bueno, vos te comiste un jodazo en la mitad del partido. Sí, bueno, eso es lo que tiene el TNA, es una categoría muy física, muy dura, donde todos los equipos se preparan para jugar cada 72 horas o cada 4 días, entonces eso requiere un nivel de preparación muy grande y bueno, por suerte el profe hizo un laburo tremendo en la parte física, no me canso de decirlo, siempre le agradecemos, por más que obviamente uno reniegue y que eso lleve un cansancio, pero la verdad que hoy se notó que el equipo físicamente estaba muy bien y eso le tenemos que agradecer al profe.